Nosotros estábamos con la pintura del Renacimiento. ¿Nos acordamos o no nos acordamos? No nos acordamos. ¿Lo normal? Sí. Muy bien, pues vamos allá, vamos a recordarlo. ¡Gracias! Muy bien, pintura del 480. ¿Por quién empezamos? Por Bruneletti. Por Bruneletti. ¿Por qué empezamos? Por Angélico. ¿Cómo se llama la obra? La Anunciación. La Anunciación. Y esta concretamente está en el Prado. ¿Con quién seguimos? Tomaso Masaccio. Tomaso Masaccio. Tiene unos frescos en la Capilla Brancacci. Este dedicado al tributo de la moneda. Pero la más famosa, ¿cuál es? La Trinidad. La Trinidad de Santa María, la novela de Florencia. Sí. Estuvo desaparecida hasta el siglo XIX. Por qué?. Estaba desaparecida. Le pusieron un altar delante. Y hasta el siglo XIX no se redescubre. Bueno, era un trampantojo. Muy bien. Uno que hace batallas de San Romano, ¿cómo se llama? Uchelo, Paolo Uchelo. Uno que hace unas vírgenes muy hermosas. Fra Filippo Lipi. Andrea del Castaño hace una galería de varones ilustres en la Galería Uffizi. Y después tenemos a Piero de la Francesca, fresco de la Santa Cruz. Y, ¿cómo se llamaba esto? La Virgen y los Santos. Retrato de Federico de Montefeltro y su esposa. Es un umpa-lumpa, es verdad. Es cierto, qué bueno. Muy bien, Andrea Manteña, ¿cómo se llamaba esto? Cristo Yacente. La muerte de la Virgen. ¿Quién será este? San Sebastián. Y los frescos del Palacio Educal de Mantua. Muy bien, este muchachote, ¿quién será? Botticelli. Botticelli, ¿cómo se llama la hora? La primavera. Si está Venus en el centro, pues el nacimiento de Venus. Y ahora la... La primavera. La primavera. Muy bien, el perullino. Jesús entrega, ¿qué? ¿A quién? Las llaves a San Pedro. Las llaves de qué? De los riqueros. Bueno, pintura del 580. Tenemos a Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Si ustedes se acuerdan, son las tortugas ninjas, ¿menos quién? Menos Donatello. Menos Donatello, que lo hemos visto en el 480 como escultor. ¿Qué tiene? De Leonardo, Virgen de las Rocas, Gioconda o Mona Lisa. Y se ve muy mal, pero se intuye la última escena. ¿Han salido pinturas en tu celebridad? ¿Pinturas con imagen? Sí, claro. ¿Y sí? Sí, 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 caen. ¿De renacimiento? Sí, caen de vez en cuando, sí. Hombre, no cae mucho, pero renacimiento cae mucho, Moisés. ¿Por qué? Moisés cae mucho. Después de pintura no cae tanta, pero... El nacimiento de Venus ha caído hace un año. Y el cáncer. Muy bien, Rafael o Rafael de Sancio, los desposorios de la Virgen, los frescos que están en el Vaticano, en las estancias vaticanas, este dedicado a la filosofía. Creo que aquí nos quedamos, porque vamos a ver quién... Bueno, nos quedamos. Seguimos para adelante porque no tenemos internet. Muy bien, ¿a quién tenemos aquí? En la escuela de Atenas, ¿qué es lo que pinta Rafael? Sócrates y Aristóteles, ¿verdad? El centro, 14 y 15, Platón y Aristóteles. Claro, si nos fijamos, ¿ustedes dan filosofía o es voluntad en este año? No, no, no. ¿Dan filosofía? No, 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 no. ¿Dan filosofía? Y de la composición, por así decirlo, se reserva a ellos, 14 y 15. Muy bien, pero sin embargo, tenemos filósofos de todos los tiempos. El 1 no lo veo, pero veo el 2. ¿Quién es el 2? Epicuro. ¿Han hablado ustedes de los epicúreos en filosofía? No, no. Pues no, bueno, pues no importa. Nos vamos al 5, por ejemplo, que es Averroes, de la época andalusí. El número 6, Pitágoras, ¿a este le sonará, no? El teorema de Pitágoras, que se sigue estudiando en la escuela, en matemáticas, ¿no? El teorema de Pitágoras. ¿La hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos o algo así? No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. El 7, a ver dónde está el 7, es Alfibíades o Alejandro Magno. Bueno, como ven ustedes, pues hay problemas de identificación. Hay algunos filósofos que no sabemos quiénes son. El número 9 es Hipatia. ¿Alguien le suena a Hipatia? No, sí, es Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría. Amenaba, el director español, hizo una película sobre la historia de Hipatia de Alejandría. ¿Es de eso que sonaba? Que se llama la película... Ágora, Ágora, ¿la ha dicho aquí o por ahí? Sí. Ágora, muy bien. Pues es la historia de Hipatia, una versión de la historia de Hipatia de Alejandría, que fue una gran matemática que vivió en el mundo antiguo. Hipatia. Bueno, Genofonte, Parménides, Sócrates, el 12 es Sócrates. ¿Dónde está el 12? Aquí. ¿Quién más? Heráclito, Platón, Aristóteles, Plotino, Euclides o Arquímedes, el número 18. ¿Dónde está el 18? Yo no lo veo. ¿18? ¿17 por aquí? Sí, el 18. Aquí está el 17. ¿Esta de aquí? ¿Cómo que será el 19? Estamos perdidos, no sabemos. Bueno, Estrabón, el 19. Estrabón, aquí. Estrabón fue el primero que midió el diámetro de la Tierra y lo hizo asombrosamente bien, a pesar de no tener recursos prácticamente. Bueno, Ptolomeo es el primero que hizo Mapamundi, del mundo conocido por los griegos. ¿Laudio Ptolomeo? ¿Laudio Ptolomeo? Tiene que ser descendiente de los bátalos, ¿no? Ah, pues los Ptolomeos, puede ser. Puede ser, que tenga relación con la familia Ptolomeo. Ptolomeo fue el primero que hizo un Mapamundi del mundo antiguo. Bueno, si ustedes lo piensan un poco, ¿quiénes están representados aquí? Pues grandes filósofos, matemáticos, científicos de todos los tiempos. Y la obra se llama La Escuela de Atenas. ¿Cuándo pone pintado como Da Vinci, pintado como Bramante? Que son retratos, coge Da Vinci y se inspira en él para hacer el personaje. ¿Vale? Muy bien, pues aquí nos paramos también en otro de los frescos de las estancias vaticanas, porque decíamos que anunciaba ya el final del Renacimiento un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién me dice algo? Las composiciones son más complejas, hay más personajes, ya no hay tanto equilibrio como en el 480, ¿qué más cosas? Las posiciones de los personajes también son complejas. Posiciones de los personajes en posturas de máxima tensión, en posturas casi imposibles, personajes muy musculosos en posturas muy inestables, ¿verdad? Todo eso pues nos anuncia que el Renacimiento se está terminando. Muy bien, también Rafael es famoso por pintar vírgenes muy bellas, como esta, la Madonna del Gran Duque o la Virgen del Gilguero. Pintó a cardenales también. Y aquí creo que nos quedamos, ¿no? De Miguel Ángel como pintor tiene una gran obra, una sola obra, pero es grandiosa. ¿Cuál es? La Capilla Sixtina. ¿Qué pasa por ahí? Que tengo que salir en un momento. Pues salga usted, ya está, no se preocupe. Si quieren salir, salen de clase sin problema. Capilla Sixtina. Bueno, hay muchas cosas que ya hemos dicho. Se llamó así, ¿por qué? Pues el Papa Sixto IV, que decide reformarla a finales del siglo XV, así que se le llama la Capilla Sixtina. También es donde se produce el cónclave. ¿Qué es el cónclave? Pues la reunión de los cardenales que eligen al nuevo Papa. Se suele producir en la Capilla Sixtina. Por la Capilla Sixtina, si ustedes se fijan, han pasado pintores como Botticelli, Perugino, Guilandallo, Luca Signorelli... Es decir, hay muchos artistas. Pero claro, nosotros nos vamos a ir a los frescos de Miguel Ángel. Pero esto lo hemos visto por encima así, ¿no? ¿O no lo hemos visto? ¿Quién no se cargaba? No se cargaba. Entonces no lo vimos con detalle. ¿Quién se la encarga? Se la encarga al Papa Julio II. No sé si ustedes se acuerdan que Miguel Ángel estaba haciendo un proyecto enorme para la tomba de Julio II. Julio II le encarga también que pinte la Capilla Sixtina. Y Miguel Ángel lo está en el paráfono siempre, porque es una espadarilla. Muy bien, ¿esto cómo se llama? ¿Eso es un qué? Un boceto. Un boceto. Un boceto. ¿Los bocetos no caen de alcohol? No, los bocetos no caen. Este es el boceto y así acabó finalmente. Un boceto. Un boceto. Bueno, decíamos que la bóveda tiene como nueve grandes temas elegidos del Antiguo Testamento. ¿Nos acordamos o no nos acordamos? Un boceto. ¿Este qué tema será? El Adán y Eva. Adán y Eva, o como dice aquí, el pecado original y la expulsión del paraíso. La creación de Eva, ¿no suena? Sí. También. ¿Y este de aquí qué será? La creación de Adán. Sí. Pues si entra en un examen de esa actividad, si entra la capilla de Sextina, la pondrían... ¿Si entra qué? ¿La capilla de Sextina? Sí. La capilla de Sextina, o sea, la pondrían el otro fresco, o una foto de eso. ¿El fresco de la creación de Adán? Yo creo que sí, el fresco de la creación de Adán, sí. Y también del juicio final que vamos a ver ahora también. Bueno, bueno, muy bien, en el centro de la bóveda son nueve temas del Antiguo Testamento. La embriaguez de Noé, la creación de Adán, la creación de Eva, la creación del Sol y los planetas, los temas del Antiguo Testamento. Pero en los ángulos, ¿qué aparecen? Aparecen personajes desnudos o semidesnudos. Es lo que Wikipedia aquí llama los iñudis, los desnudos. Muy miguelangelescos. ¿Qué quiere decir eso? Los personajes de Miguel Ángel, ¿cómo eran? Muy musculosos, muy potentes y además sus posturas, ¿cómo eran? Con mucha tensión. Mucha tensión, posturas muy inestables. ¿Cómo representan los personajes? Pues esta pierna alzada, esta pierna inclinada y abierta, el torso gira hacia un lado, la cabeza gira hacia otro, los brazos también se cruzan, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto también lo hemos visto, ¿no? Los iñudis. Y en las esquinas también se ponen profetas y sibilas. Dijíamos que los profetas son personajes que han profetizado el abendimiento de Cristo a la Tierra y las sibilas son personajes femeninos que han hecho lo mismo, ¿no? En lugar de decir profetizas, que se podría decir, creo yo, pues suena mejor sibilas. ¿Por qué es fácilmente identificable? Pues lo musculoso de los personajes, las posturas tan inestables. Aquí tenemos al profeta Zacarías. Otra sibilas. Y esta figura que dice aquí, que simulando material de bronce. La formación de la bóveda hace que en algunas partes haya unas zonas triangulares, como vemos aquí, triángulos con las imágenes de Ezequías y Roboán, dos profetas. Y otras zonas donde hay algunas zonas que son circulares, que también se llaman lunetos. Aquí vemos qué representan, esto no hace falta estudiárselo, pero bueno, a Josías, Zorobabel, Ezequías, Roboán, Salomón, David, casi todos los personajes del Antiguo Testamento. Mira, aquí se ve un personaje antes y después de una restauración que se ha llevado a cabo. ¿Para qué se restauran las obras? ¿Para qué se restauran las obras? Para mantenerla. Claro, con el paso del tiempo, ¿qué le va pasando a una pintura? Se va apagando. Se va apagando, va cogiendo suciedad. Pensad que hoy en día tenemos focos eléctricos, pero durante mucho tiempo, ¿cómo se ha iluminado la capilla cistina? Con antorchas, ¿no? Y todo eso va dejando suciedad sobre la pintura. Entonces llega un momento que hay que decidirse a intervenir. También la pintura se va agrietando, ¿no? Se va deteriorando. Y aquí vemos cómo estaba antes de la restauración y ahí vemos cómo acaba la obra. Mucho mejor, ¿no? Obre, claro. Bueno, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bueno, esto es la bóveda de la capilla cistina, pero en la capilla cistina también tenemos el juicio final. Venga, ¿quién quiere leer un poquito? ¿Quién se anima? Yo mismo. Pues venga. Muy bien, si se fijan ustedes, 25 años después de pintar la bóveda, pintó la pared, una de los terceros laterales con una escena del juicio final. Bueno, es un enorme fresco donde aparece el juicio final extraído del Apocalipsis de San Juan. Conjunto central, ¿quién está en el centro de la obra? Cristo y María. Vamos a abrir otra imagen. Vamos a abrir otra imagen. Muy bien, pero bueno, ya hemos dicho que Miguel Ángel es renacentista, pero está ahí a caballo entre el renacimiento y el barroco. Es manierista. Es manierista y se ve. Muy bien, ¿quiénes están en el centro? En el centro de la pared tenemos a quién? A Dios. A un Jesucristo y a una Virgen María. Volvemos a las posturas de los personajes de Miguel Ángel. ¿Cómo están? Súper tenso. Muy tenso. Una pierna en los rectos. Me recuerda a Moisés, ¿no? La dobla menos y estaba abierta. El torso gira en sentido contrario. El rostro también. Los brazos hacia el otro lado. Aquí tenemos a la Virgen María. Y en torno a Cristo y María, ¿qué está pasando? Tenemos un montón de personajes que están, ¿cómo? Están desnudos. Y qué estará pasando, a ver. Están desnudos al cielo. Muy bien. Tenemos por un lado un movimiento de ascensión. Están subiendo. Y por el otro lado un movimiento de qué? De descenso. ¿Quién está aquí abajo? Pues no se ve muy bien, ¿no? Los demonios que están. Este está con un palo, ¿no? Apaleando a estos pobres. Así que eso será, ¿qué? Eso será el infierno. Y los personajes de aquí que están intentando no caer. Y los personajes de la parte izquierda, ¿qué intentan? Están intentando subir desesperadamente, ¿no? Unos intentan llegar al cielo y otros intentan no caer al infierno. Muy bien. Conjunto central. Cristo. ¿Quién se anima en el burrito? Venga, don Pablo. Conjunto central. Cristo. Es el centro de la obra. Con un energético y atendador movimiento. Se para al gusto de los pecadores. Tiene marcadas las manos y los pies como evidencia de los clavos que le fueron puestos durante la crucifixión. Y una herida en el pecho producto de haber sido atravesado por una lanza. Uh, perdón. Por una lanza del soldado romano. Es uno de los pocos cristos que se ha pintado con una expresión de enoj de ella. Eh, bueno. ¿Puede ser o no? Sí. Yo las heridas no las veo mucho, digamos. No. La de los pies, sí. La de la mano. Los pies, tal vez aquí en el costado. La de la mano de arriba se ve. Y si pedimos, a ver, una que tenga más calidad. Oh, qué bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mejor o no? ¡Oh, muchísimo mejor! ¿Dónde va a parar? Bueno. Bueno, por lo menos sí se ven, ¿no? Las heridas de la crucifixión. Sí. Y dice que es un Cristo, pues, que hace un gesto. Con ese gesto parece ser que unos suben, ¿no? Unos ascienden al cielo y otros descienden al infierno. Y que se está mirando ahí como para nuestros padres. Y que parece enojado. Muy bien. Don, ¿quién sigue leyendo? ¿Puedo seguir? Venga. ¿Por dónde es? Pues, María. María. Junto a Cristo está María. Tenerosa. Se esconde junto a su hijo, sustada por el movimiento. Mercedes ha venido hoy, ¿no? Detrás de ellos hay un destrillo de luz. Así que perciben todo el enfoque, además, porque se encuentran en el centro. Alrededor a ellos están varios santos, representados en perspectiva alguna, rodeándolos por todas partes. Algunos padres han estado asustados por la acción que acaba de hacer Cristo. Y otros están inquietos. Para reconocerlos, mi gran y los pintó con unas características complementos. O con los nietos con los que fueron mártires. Vale. ¿San Pedro qué tendrá en sus manos? Las llaves. Las llaves. Pues vamos a buscarlo. ¿Dónde está San Pedro? Vale. ¿En la puerta? ¿Está a la izquierda? ¿Qué es el pongo que está subiendo? Ahí está. Muy bien. ¿Sí o no? Sí. Ese es San Pedro. ¿Por qué? Porque lleva la llave. Y porque... Eso no es un tío. ¿En el otro cuadro no era San Juan cuando le ha entregado la llave? No, era San Pedro. Ah, era San Pedro. Ah, era San Pedro. Ah, es el de la llave. Ah, San Pedro. Muy bien. San Pablo se le reconoce por su barba gris y su aspecto ceñudo. Está mostrando... San Pedro, San Pablo. ¿Qué símbolo tiene San Andrés? ¿Qué símbolo tiene San Andrés? Una cruz en forma de... Aspal, ¿no? Porque es un símbolo de su martirio. San Andrés. ¿Dónde está San Andrés? ¿Qué símbolo tiene San Andrés? Bueno, no. San Sebastián sostiene la flecha. Sabemos que San Sebastián fue aseteado. ¿Dónde está San Sebastián? Justo debajo. ¿Debajo de quién? De la cruz. Justo debajo de la cruz. San Sebastián. ¿Aquí? No, claro. Bueno. San Lorenzo. ¿Cómo lo martirizaron? Una parrilla. Una parrilla. Sostiene la parrilla. ¿Dónde está San Lorenzo? No sé si es una parrilla o una cadena. ¿Dónde? No sé si es una parrilla. Ah, mira, sí. Puede ser esto una parrilla. ¿No? No. Tipo escalera. San Blas sostiene los dos rastrillos de carga de su martirio. ¿Dónde está San Blas? Al lado de la flecha. ¿Dónde está San Blas? Sí. Muy bien. No sé si ustedes se acuerdan, pero los ángeles llevando los instrumentos de la pasión es un tema que se desarrolla desde el románico, el gótico. ¿Qué llevan aquí los ángeles? La cruz de Cristo, aquí, la corona de espinas, la columna en la que lo azotan, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Del lado derecho están los condenados que están siendo arrojados por los ángeles y algunas personas a las tinieblas. Muchos caen y aparecen realmente a estar desesperados. Varios son obligados a subir a la barca de Caronte, con la más espantosa de las violencias. Caronte es uno de los monstruos más horribles en el cuadro. De la barca los condenados son tirados por algunos demonios a las tinieblas. Ahí están Minos, cuyos genitales son mordidos por una serpiente. Y según la historia tiene la cara y las facciones de uno de los sacerdotes que criticó al fresco cuando Miguel Ángel lo mostró. Los ríos de fuego y azufre les esperan. Muy bien. ¿Qué tenemos a la derecha, entonces? Caronte. Este de aquí, ¿quién es? Ah, claro. Les digo una cosa, pero ¿por qué utilizan a Caronte? Si Caronte realmente no es parte del cristianismo. Es de la mitología griega. Ya, por eso. Ya, pero cuando hablamos de la cultura occidental, estamos hablando de la cultura greco-romana-cristiana en un amasijo, que a veces es difícil diferenciar la mitología griega de la romana del cristianismo, ¿no? Sí, pero... Incluso egipcia, ten en cuenta, por ejemplo, la virgen con el niño, hay representaciones de Isis, de la diosa Isis, egipcia, con su hijo en brazos. El cristianismo toma muchos elementos de Egipto, de Grecia, de Roma. Eso sí que le entiende. Pues tenemos un pastiche ahí tremendo. Bueno, Los Ángeles tocando las trompetas, como dicen que en el apocalipsis, ¿no? Había unos ángeles tocando las trompetas, pues ahí están Los Ángeles. Caronte llevando a los condenados con mucha violencia. ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿Y qué está pasando? Pues que el renacimiento se ha acabado. ¿Porque esto qué es? Barroco. Esto ya es barroco. Esto ya es barroco. Muchos personajes con una composición totalmente inestable, personajes que se caen unos encima de otros, un amasijo de miembros, pues todo eso ya no es renacentista, es barroco. Miguel Ángel cronológicamente es renacentista, pero el final del renacimiento, ¿no? Lo que se conoce como manierismo. Mira, aquí ya está la estancia, aquí está la puerta, aquí hay un altar, aquí hay un candelabro. Muy bien, ¿y aquí qué tenemos? En esta parte, ¿qué está pasando? Tenemos personajes que están, ¿qué? Ascendiendo al cielo, ¿no? Incluso mirad cómo ayuda a este personaje, pero la escena que... Qué barroco.